... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete, en cualquier momento los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro Esto es Liverpool frente a Crystal Palace Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss y con todos ustedes el gran comentarista el señor Fernando Niembro Un saludo a todos, ¿cómo estás Mariano? ¡Qué felicidad! ¡Qué expectativa! Un encuentro trascendente tenemos en pocos minutos No te voy a pedir que arriesgues un resultado Fernando pero ¿te animás a arriesgar una figura? ¿Quién va a ser el jugador clave de hoy? Para mí Luca Toni Un goleador como pocos combina de manera casi perfecta la potencia física con la capacidad técnica Su altura lo hace peligroso en el juego aéreo e ideal para recibir y aguantar los pelotazos Es un delantero que lleva el gol en la sangre Coincido con usted, miembro Así va, tiene una gran chance Sigue avanzando ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Todo empezó con un pase interceptado en posición de ataque Les metieron una contra rapidísima y cuando se quisieron dar cuenta tenían la pelota dentro de su arco Acá la velocidad fue clave Se pusieron en ventaja muy rápidamente Anda el centro Muy flojo ese centro ¡Imposible de llegar! Estuvieron cerquita de marcar Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate ¡Hamsik! Bien jugada hacia la esquina La juega larga cerquita del córner Zabaleta Vete al centro ¡Atención! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Morata Ya está en boca de todos después de su gol Abre la defensa con un pase entre líneas Intenta un pase al vacío Infracción Bueno Otra advertencia No es hora de mostrar la tarjeta señor juez Están dando una elección de pases cortos Brillante resolución Magnífico Así va Le da desde ahí El balón pasó muy cerca Di bala Siempre tiene el arco en la mira ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Y con estos goles realmente le están metiendo muchísima presión al rival Mirá que tenía gente encima Nadie lo pudo parar Impresionante esfuerzo Hamsik es un jugador muy complicado de marcar Los defensores hicieron lo que pudieron para sacarle la pelota y que no rematara tan fácilmente pero no lo consiguieron El encuentro está 2 a 0 El 1 a 0 es una diferencia pobre El segundo gol les dio muchísima confianza Abren bien el balón Centro que va ¡Qué bien! quitaron la pelota ¡Bien Arfa! Abren muy bien la defensa con este pase Pelotazo largo a dividir El árbitro pita y es el final del primer tiempo Están 2 a 0 arriba pero todavía falta el segundo tiempo Zavalita Crystal Palace busca otra victoria después de un partido que les costó horrores definir Van a tener que hacer algunos ajustes para evitar sufrir tanto A lo largo por arriba Pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posición Douglas Costa Muy buenos pases Esperemos que lo puedan aprovechar Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro Chiellini la tira lejos de su campo Zavalita va con todo por la derecha Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto como se esperaba Está como a la espera Y no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen una cierta distancia Los siguen de cerca pero toman recaudos Se cuidan las espaldas Paulo Dybala Ya sirvió un gol en bandeja Busca el delantero a ver si lo encuentra Intenta un pase al vacío Ese fue un excelente pase en profundidad Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad pero sin una buena resolución no sirven para nada Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya están listos para entrar Se viene la modificación Gisling Ahí va Abre el juego hacia la derecha Mats Hummels Liverpool Parece estar destinado a terminar otro partido sin goles a favor Qué mala racha por favor Salió y el saque lateral Señores con este cambio agotan las modificaciones Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas Hay contacto Clarito Es tiro libre Un buen intento de cabeza pero no lo suficiente Crystal Palace tiene una nueva oportunidad de corner Hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido Está muy tranquilo con la pelota Gisling Saja La juega profunda Terminó el partido y el árbitro marca el final Impresionante elección de fútbol El técnico sabe bien que fueron merecedores de este triunfo La defensa rival se cerró bien por el medio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!